Bien, y justamente hablando de temas de inseguridad, mire lo que ocurrió en la calle 85 y lo que viene ocurriendo allí en plena zona rosa de Bogotá. Nos confirmó la Sijín de la Policía que en efecto están detrás de una banda delincuencial, una banda criminal organizada dedicada al paseo millonario. Y una de las víctimas más recientes es un influenciador, Julián Pinilla, que tiene su canal en Instagram, y allí junto a su pareja fueron víctimas de una noche terrible, colpizas y un millonario rojo. Para el influenciador Julián Pinilla, coger un taxi junto a su pareja en la calle en la zona rosa de Bogotá se convirtió en toda una pesadilla. El señor empieza a hacer como si se barara el carro y ahí es cuando se suben dos hombres al lado y al lado, nos amedrantan, empiezan a golpearme. El recorrido duró aproximadamente tres horas y después de robarles celulares, hacer transferencias y retiros por diferentes zonas de la capital, los botaron del carro. Y ahí en ese momento es cuando ya nos votan en Ciudad Bolívar, en Sierra Morena. La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que no es el único hecho de paseo millonario en días recientes. Hoy podemos decirle a los ciudadanos que no esté un caso único, que tenemos registrados cuatro casos más en esta misma modalidad de paseo millonario. Sobre este caso y estos anteriores tenemos toda una estructura delincuencial, las cuales hemos venido trabajando con la Fiscalía General de la Nación. La recomendación es tomar taxis de confianza o con datos registrados en plataformas para evitar estos hechos.